sean bienvenidos a otro vídeo más aquí en mi canal aventuras con arlenia el día de hoy sean bienvenidos a otro vídeo más saludos bendiciones para cada uno de ustedes verdad hoy día viernes verdad estamos a 3 ya de noviembre imagínense y como ahora es día de hacer limpieza va día de limpieza verdad yo hoy me agarraré la mañana para hacer limpieza porque a este lado está horrible y como estaba lloviendo el color por la sombra que dan los palos no deja de no se seca pero cuando esta picha es este terminan de y hacer lo de las cosas todo el volado de los repollos avientan aquí no pueden más la salida hay que no es que soy la niña abuelita quien la quiere regalar no te lo que le va a regalar en la cama vamos a desocupar todo esto de acá fíjense gente porque aquí vamos a hacer la casa de la jessica hoy le toca la la de parvubiru la primera la primera de parvubiru le toca ahora y va pesada como maria cheira igual que la mamá marianala canosa es de la cara la condenada y como que es de los miquitos fabianas que hay en el zoológico y a ti la ética pues si entonces oye Belen piensa que quizás va a seguir lloviendo muchachos todavía nos ha ido la tormenta de aquí por si quieres seguir ya se acabó la pala si no se quiere ir la tormenta fíjense de que a veces fíjense de que a veces hay varias personas que me están diciendo Marlene por qué no contesta los videos que están por ahí y me los mandan y pues este yo le digo que que no porque miren, meterse en un problema uno no cuesta para salir de los problemas cuesta y pues este yo solo le dejo las cosas a Dios que Dios decida lo mejor lo que es mejor para uno y pues lo demás como dicen, en boca cerrada no entra mosca entonces mi boca tiene que estar cerrada así es de que hay muchas personas ahí que me dicen Marlene, conteste Marlene que aquí que allá no para nada hay otra persona que dijo ahí Marlene no tiene no tiene como defenderse claro que tengo pero no es que a veces la gente no coopera no me interesa la verdad no me interesa estoy bien así como estoy ahorita gracias a Dios hasta la vez nunca me ha faltado los frijoles ni el maíz en mi casa para la comidita así es de que dice un dicho está bien el papa en Roman que no coma así es de que yo mejor con guardar distancia aún y quedarse callado pues Dios sabe lo mejor y solamente Dios sabe la verdad así es de que ahí estoy contestando a la persona que me dijo que contestara los videos pues ahí estoy aclarando verdad que no para que no y no es que no pueda si puedo pero no es seguirle el juego a las demás personas y no es así porque dice a que te digo ay no y eso nunca va a terminar y eso es lo que quieren ¿pabas? quieren atención yo la verdad soy feliz así con vista con mil vistas con mil vistas gracias a Dios ahí las tengo y pues no pongo en mal a nadie gracias a Dios para andar para tener vista ayúdenme y llévalas a las dos ahora sí aquí vas a andar no espérenme con mil vistas con mil vistas ya me la dejé aquí en este panorama tan chulo fíjense que aquí cuando si uno tuviese el tiempo para descansar uno no hombre aquí una hamaca de aquí para allá olvídense gente esto es rico porque miren aquí no entra pero ni una pichita de sol aquí solo es este solo es sombra sombra, sombra, sombra miren también voy a arreglar aquí lo que es jardín porque miren como está está todo montudo montudísimo todo esto todo esto está montudo un palo de albenda también ya quiere chapeadito chapeadito para que traigame el corbito hija pues si entonces vamos a seguir chambreando o vamos a quedar calladas chambreando el vivo lo quiere un paso atrás solo el vivo quiere bajar a usted a ver a la edición a la edición a la chira no le voy a dar tengo mis movimientos fidelmente calculados dijo que ya se había volado el dedo no se puede jugar porque los tiene ahí manos muy cheludo es que antes bueno si ustedes me hubiesen conocido antes gente antes cuando todavía yo no tenía el canal yo me gustaba que desde la entrada me gustaba a mi tener flores acá y flores acá o sea que fue el camino de flores todo el tiempo me gustó eso pero conforme el tiempo como que me fui descuidando y pues la verdad hoy si acepto que me critiquen porque hoy si me he descuidado de mi casa demasiado nunca me ha gustado tener la casa sucia pero ahora se me han hecho morado moradísimo todo lo que me da miedo es una culebra ahí está montes montes de hojas montes de hojas montes de hojas y esto es de agua esta bici es de agua muchas no creo que te haya vuelo garcanta un mes más y se va el año que terrible mucha hoy este año si lo he sentido yo que ha pasado volando mucha que barbaridad porque hoy si siento yo de que ha sido imagínense que ya estamos en 2, 3 de noviembre un mes más ya casi iba a estar de manteles largos la baliza ¿cuántos van a estar echando? cuarentón cincuentón se va a estar echando la marlene ¿qué se siente cumplir cincuentón años que todavía no le noten? ¿ah? ¿cucho que no? no porque no me pinto el pelo diablo yo no me pinto el pelo la verdad que se siente cumplir cuarentón años pues ¿normal? sí, normal mira la cheira miren cómo anda miren la cheira miren cómo quedó manía de aire ¿manía de acá de nuevo? sí y yo ya cuántos años ahora mi veintón voy a cumplir veintón veintón yo me siento contenta porque gracias a Dios Dios me si Dios me permite que llegue este día de los cuarentones porque uno nunca sabe tal vez él puede morir ahora en la tarde o mañana ya le cayó ya uno nunca sabe entonces este por eso este si Dios me permite que yo llegue a los cuarenta pues gracias a Dios pero hay muchas personas que no quisieran y qué qué piensa hacerte va a celebrar no lo va a celebrar no, no voy a hacer nada ¿por qué? ¿por qué no? si un año tiene que ser un año celebrado un año de vida sí, pero no quiero celebraciones bien, celebrémoslo yo quiero yo quiero carnitas si carnitas de afuera hay hay no, vean no todos los días hay hay y pues mira este nieto qué chulo está ya no lo tiene todo quemado la picha pero el de aquí está bien bonito y después para el marido ¿está? el ché le ha gustado ni nada ay Dios Mari no pienso hacer nada nada ese día si quisiera para ese día si deseo algo ¿qué? pasar todito el día en la cama para levantarme todo el día y que me lleven desayuno ay no le puedo decir tampoco es cumplea porque si va a ser pero que me lleven desayuno almuerzo y cena en la cama y si es posible y yo viendo la pantalla a todo volumen no moverme solo podía mirar y para lo de mañana no puede nada adquirir usted no, casi nada deseos incumplidos deseos rechazados deseos rechazados yo como el año pasado no lo celebre así que este año me lo tienen que se le va a adivinar ¿qué quieren? yo quiero porque eso ya va a ser también me debes para en noviembre no diciembre enero 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 este yo quiero ah, de cumpleaños para que me haga ¿qué es lo que te gustaría que te hiciera? ir a un rancho solo tú ¿rancho? ajá solo tú yo ya, ya, ya no la familia no toda la familia porque nada porque ahora va a ir un ratito nada más solo así como los de la casa para que me entienda nada más y una comida pastel no porque a mí era muy cursi y ahí cantándome ay, no, que cosa grato bonito es que te regalen un pastel ay, cuando estén cantando ahí uno ni sabe ni qué cara poner nada, a mí no me gusta ¿por qué? ¿por qué no? ¿no te gusta o por qué? fíjense que estos volados a mí me gustaban antes y fíjense desde que vi desde que vi una gran culebra el color de este volado ya no me volvieron a gustar porque estos sí traen estas voladas de culebra el churro menos está en el baño cagando 15 15 15 así que ya saben la Marlene ya saben lo que la Marlene quiere para su cumpleaños le den uvitas todo el día en la cama todo el día que le den uvas así en la boca nada tampoco te cumpleaños dije todo el día que me lleven comida a la cama no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada hierba imposible que bonita va esta y esto a mí me hubiera gustado que estuviera cerca por allá para ponerle luces por cierto por cierto ahí voy a estar adornando lo que es el comedor un día de estos no sé si el lunes o martes voy a estar adornando lo que es el comedor con luces LED ajajajaja que mi hermano no son cambiados me las ha regalado y como pues mejor las pongo en el cuarto después de navidad cantor después de navidad ah después sí después sí pero para mientras no porque hay que hacerle el adorno navideño al comedor también y usted cuando está haciendo el grinch haciendo el adorno navideño no siempre hemos puesto todos los anillos además ahí está el arbolito nuevo imagínate que pero ni siquiera lo hemos desarmado el arbolito mira ahí está no he visto así como lo quitamos así está ahí ¿te acuerdas el que compramos la vez pasada? ajá ay vieron como me pican los ojos el que está el amarillito negro el que tiene luces que prende las puntas de las luces a ver si servirá porque este para estas alturas me imagino yo que ya que ya no han de servir me imagino yo qué barbaridad cómo estaba esto aquí men chorro men chorro están más despejadas miren uy sí ay no aquel día miren mucha aquel día miren mucha andaba un hombre aquí ¿había? sí al otro lado de allá yo venía para miar para acá para miar para miar yo venía aquí para miar y de repente y de repente hay que estornudar y yo pensé que era el hombre loco de ahí y yo pensé que era el hombre loco ese de ahí y no miren mucha no era él bueno venía yo de regreso para acá venía yo de regreso para acá y vi que él estaba ahí en la maca de él estaba él entonces y vi una luz entonces ya le quedé más pendiente y vi una lucita como de teléfono y le digo a Rubén y puse a grabar las cámaras para por cualquier cosa puse a grabar las cámaras y el teléfono hace ratito y pero de ahí este le digo a Rubén vamos a verle a ver Rubén a grabar su machetillo y su lamparita y del niño vas y cuando vio él por eso decimos que era gente que era hombre cuando él vio que nosotros veníamos para este lado como que se brincó el cerco porque vi en cabal se dio un delito así y salió para el lado del río entonces y a Rubén le dije yo no lo sigamos no lo sigamos aquí quedémoslo o sea pero ya puse ya puse digo a grabar las cámaras porque media hora se puede grabar en la pausada ponía a grabar media hora y ahí ponía a grabar media hora y la borraba y volvía a grabar otra vez las de allá afuera si graban día y noche pero las de aquí adentro solo graban en el teléfono en el ratito que uno quiere grabarlo de lo contrario puedo andar en la cara sucia y si los quiero ver las puedo ver y si quiero grabar también los puedo grabar aunque hay en el teléfono pero las de allá afuera son diferentes entonces hoy quiero conseguir unas para acá adentro de las mismas que están allá afuera porque de las de allá afuera si graban día y noche y ellos solitos él solito se descarga cada 15 días de almacenamiento ella solita se reinicia cada 15 días entonces esta de aquí esta de aquí son diferentes a las de allá ay no me traigo un mosquito así de que nos vamos a ir viendo en otro video más mi gente linda gracias por acompañarme y por estar aquí presente conmigo saludos bendiciones miren como andan los ojos horribles me duelen pero bueno saludos bendiciones y nos vemos en otro video más saluditos saludos